¡Gracias! 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 Hermoso texto Me gustaría incluirlo en la obra siempre y cuando usted y el señorito estén de acuerdo De mi parte no hay oposición Estuvo fantástico lo que hice ¡Espere! ¡Ahora sí puedo esperar! ¡Bien! Celia, ¿quién sigue? Ah, bueno... El que sigue es... Tieto, Alfredo y María... ¡Yo! ¡No! Lo veo decidido o lo está corriendo algún perro, no sé qué... ¡Eh! ¿Qué trajo para la razón, eh? Un mono ¿Algún es el polo? Un monólogo Un monólogo Un monólogo De mi auto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es mi autoría? No Está... ¿Qué ha hablado en el qué la muerte de Mariano Mareno? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? No, 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 no... ¿Qué? 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 ¡Esta es mi baba! ¡Eh! No, no, no... No, no, no... ¡No, no! Lo veo así o menos la bandera ¡Esa bandera! Se piensa que aún se... Se puede hacerlo muy crónico Es que la violeta lo publica Ay, pero no piense que está frente a grandes figuras de que... Algo que si tuviera solo, querido Tranquilo, fío Esa bandera que tu cucu... Que tu... Cuerpo cubre Tete Tete Es un testigo Es de tu último latido No popó Si no popó, come un gozo de uva No popó No popó No popó No popó ¡A mí te voy a soltarlo! ¡Pero! ¡Somos a creencias poder entrar en camino de Arturo Zelaya! ¿No me reconocés? Es que no lo reconozco, pero es que no puede pasar. ¡Casá! ¿Te querés? ¡Casá! ¡No me importa! ¡Casá! ¡Mobre! ¡Mobre! Usted debe ser el famosísimo actor. ¡Elia! ¡Evanito Narváez! ¡Evanito Narváez! Encantado. Arturo J. Zelaya, intendente de la ciudad. Y usted debe ser la señora... ¡Lista Delia Narváez! ¡Yo lo sé! ¿Delia Narváez? Y acá es la señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señoras, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé qué tienen de vuelo. ¡Eh! Disculpen. Es mi querida tía Dorotea Camaceres. ¡Ya la conocemos! ¡Nosotros también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí les traigo a mi querida sobrina Carmencita, que quiere ser artista. ¡No hay un buen chico. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Sí, mi hijita. Yo quiero hacer la estrella que te olvide el firmamento. ¡Jejeje! Actúa muy bien la línea, ¿no es cierto, caballeros? ¡Con supuesto, don Arturo! ¡Está contratada, señores! ¡Muy bien! 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 La transparencia ha sido, a ver si será, lo más destacado en mi vida. Aquí todos me conocen por esa característica, ¿no es cierto? Por lo tanto, si los demás participantes han atravesado una prueba, ¡muy bien! ¡Muy bien! Lo mismo hará que a principios. ¿Sí? ¡Yo confío en su talento! Y sobre todo, en mi parcería del jurado. Gracias, señores! ¡Está clarísimo, señor Intendente! ¡Muy bien! ¿Eh? Mostráles, señores. ¿Cómo sabés? ¿Cómo no, tío? Yo voy a hacer una poesía llamada Marijita Thompson de Pedro E. Cerdón. Marijita Thompson, la dulce mujer que vivió los tiempos de un héroe que da. Después que se fueron los viejos y bellos, en este poema te vengo a cantar. Tu mar, tu sueño, tu gran alma, tu hermosa, tu fe, tus querés, tu misericordia, los sueños ardientes en su corazón. Tus ojos, tus ojos, un día que no logró la de mayo, tus novios los días supieron cantar. Tu primeros de todos, la canción cerrada, la primera estrofa de libro y portada. Marijita Thompson, tu flor, de Buenos Aires, romántico y media del tiempo que fue. Marijita Thompson, tu hermosa, tu hermosa, tu hermosa, tu hermosa, tu hermosa, tu hermosa. Esta bien, esta bien. Está actua. 합니다. ¡Aplaudir! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cuál es su nombre? Carmen Jacinta Bonanza Es hija de mi hijita hermana que en paz descanso ¿Y serio? ¿El otro chino cómo se llamaba? ¡Ay, que no me acuerdo! Sí, se llama Ana Bolívar Wilson por C. ¿Ah? ¡Ella, también! Yo te vi ¿A mí no me van a hacer? ¡Sí, también! ¡No tenemos dinero, no! No se preocupe si su problema es el dinero ¡Ipa! Acá el señor Navarro necesita más fondos para la producción ¡Sí, jefe! ¡No, jefe! ¡No, señor! ¡No, señor Intendente! Así está mejor ¿Aquí tiene? Así es mi amigo, una fiesta como esta Será solo cada 100 años Y nosotros Vamos a tener el enorme privilegio de poder disfrutar ¡Imagínese que podemos poder contarles a nuestro組ido! ¡Acuérdese lo que le digo a una vez! ¡De la Argentina de centenario! Se va a hablar todavía, 100 años después ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ understandable!!! ¿Por qué vamos a venir a nuestros padres, si vivimos en un país tan próspero y pujante? Por más que gastemos, el chorro no se va a cortar jamás. Estamos condenados al éxito, gracias al novento gobierno y a los buenos gobiernos que nos vienen precediendo desde hace ya 30 años. Hoy podemos gozar de una Argentina donde el lujo y las grandes son, son la moneda. Imagínese el albares, imagínese si hoy, hacia el año del Epoche a mayo, estamos en esta situación tan floreciente. ¿Cómo vamos a estar cien años después? Sí, es el país más fácil de gobernar del mundo. ¿Me parece usted bien? Pida, pida lo que necesiten, que la Intendencia responderá a sus necesidades. Arturo Zelaya se va a encargar de que nuestros queridos patriotas tengan su merecido homenaje. Entonces, ¿esta obra organiza Intendencia? Entonces, ¡yo no participo! ¡Yo no realizo esa ideografía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a acercar a todos los gobiernos pasantes? ¡No tuvieron una gran reflexión con brauner! ¡Sí, sí, sí! ¡No escuchan la voz de nuestros trabajadores que tengan su peligro en un trabajador de miseria! trabajan como estados para que ellos se entreguen y sigan a la plaza sin votar pero que necesitan que le pasa mi amigo que se me fue chofocado no soy amigo tuyo si, estoy nojado no voy a participar porque hay tantas fiestas para pocos de que pagamos todos, especialmente los trabajadores pobres su gobierno conjunto y una serie a todos los trabajadores que están mal informados estos paquines socialistas y anarquistas que andan circulando por ahí distorsionan la realidad estamos también a ti que le implique que los sucesivos gobiernos con nuestra iluminada clase de gente llevaron a nuestra república al lugar del privilegio vendió el gozo en el concierto de las lesiones explotando las Fases que has trabajado ¡Se asunía de argotixi!! ¡ maarajo! si es así ¿Por qué llegan a nuestro puerto tantos inmigrantes? Porque en Europa no hay trabajo y que se aprovechan de nuestras necesidades para que nos miseria. No se olviden que gracias a este país ustedes pueden llenarse luches pero pagamos con nuestras tías cada ganador, cada grama de pan, cada grama de pan. Ustedes son desagradecidos gringos muertos de ambos y que se vayan a hacer una parte a este país del oso. ¡No tengo que ver! ¡Prepareir! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡El si más que el buen sal te tendría que dar! ¡También, no va a ser los monos grandes! ¡No de los perros, yo no tengo dinero, no pasa como usted dice! ¡Trabajar, trabajar y solas, solo influir en el mundo! ¡Y para los niños deben trabajar muy bien! ¡No te vayas! ¡El cuerpo, si no tenemos la fortuna, les da más! ¡No! ¡Eso sí! ¡Porque ni siquiera nos cuida la salud! ¡No! ¡No! ¡Si se enferma, no trabaja! ¡¿Y si no trabaja?! ¡No puedo! ¡¿Y qué quiere?! ¡¿Qué quiere, poder sin trabajar?! ¡Lo único que falta! ¡Señoras! ¡Amios batistas! ¡Io a final que no se lo van! ¡Para que en mi no se lo vale! ¡¿Qué quiere! ¡¡Q� a ti! ¡Sí! ¡Vo a ti! ¡Vestoria! 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 ¡Pon favor! ¡Señores! ¡La obra tiene que hacerse! ¡Es el centenario! está confirmada la presencia del obispo y del gobernador la verdad depende de mi futuro político imagínense sería una vergüenza para toda la ciudad que todos sepan que aquí se explota los ruedas ¡Basta los niños y basta! ¡Ajá! 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 ¡Carma! ¡Carma! El hombre que vamos a hacer es un evento cultural un homenaje a los hombres y mujeres que fundaron nuestra patria ¿Qué razón, señor? No tiene que ganar a las aguas pero se le imagina Mariano Moreno supongamos permitirlo ¿Dónde está el chiquillo? ¡Basta el lenguaje! ¿Dónde está el chiquillo? ¡Hasta el chiquillo! Imagina a Madrano permitiendo que niños de 8 o 10 años ¡107! ¿Te imaginas a Mariano Moreno permitiendo que niños de 7 o 10 años trabajen de sola a sola ¿Eh? ¡No trabajé! ¡No trabajé! Bueno, a ver, ¿no, Marier? ¡Gracias! Pero se imaginen a los hombres, mujer que fundaron nuestra patria soñando en un país como este ¡No! Claro que no, un pañón de una gran mayoría se rompe y andan trabajando, pasa grandes cinturones y penullan, mientras que hubo un herido. Señores, señores, por favor, vamos a hacer un homenaje a la Festa Patriótica del 25 de Mayo de 1810. Por favor, dejemos de lado las rencillas que nos empanen. Por favor, vamos a trabajar en conjunto, por favor. ¿Cómo no? Y hagamos una obra, una obra como la que este pueblo se merece. Así es. Grifo. Señor. Ya lo vemos. Ustedes, diránche. ¿Mamá, qué pasa, señores? ¿Por qué no sorprender? Usted se piensa que todo se arregla con plata. No, nosotros solo queremos que nos trate como personas dependentes. Claro. Parece que quité la pata, señor intendente. ¡Cállate, querés! Perdón, ¿eh? Disculpenme. No fue mi intencionador. ¿Eh? Mi propuesta es que debatan entre ustedes de manera civilizada, por supuesto. Y que me hagan saber cuáles son sus demandas. Yo, como intendente democrático que soy, sabré escuchar y aceptar, porque las demandas son muy caras claras, la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Amén. Gracias. De nada. Les pido, eso sí, en consideración a la premura del caso, que la discusión sea breve. ¡Vamos! ¿A dónde van ustedes todos? Ahora eso no nos quiere esperar. No sé, a mí todo esto me da mucho miedo. Es que Dios nos ha pagado. Es que nunca lo sabíamos. Es que estas cosas no pasaban. Cuando vengan a los inmigrantes, ahí empezaron los problemas. Digo, no, bueno, no todos ustedes saben cómo obligamos a todos los ingleses, por favor. No hacen falta de la clave, quiero. De lo que sí que debería decirme, señor intendente, amores de consejo, y si es que quiero hacer bien su trabajo, es que no quieren aprobarle a esta gente. Un país se conduce con orden anticipo. No hay una seralla, y si no entienden, no sé. Quédense tranquilos, crean que tienen algunas cosas sencillas a las que un poco le añadiré que se accederé. Y asunto terminado, señores, eso sí me parece. Y le van a tener que juntar las clavijas a ofreír y a la palmiras. No vas a hacer cosas que se dejen llenar la cabeza por estos anarquistas apátricas. Quédense tranquilos, señor intendente, ya voy a hablar con ellos, son buenas personas. Lo sé, lo sé, pero igual hay que estar atentos. ¿Qué ocurrencia? La escucha escuchando a los del juego ¡Qué locos! ¿Y bien? ¿Puedo escuchar alguna petición? Señor presidente ¿Ella? La petición es con demanda ¿Con demanda? Bueno, es un error de tipo semántico señores Son tres puntos ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero déjelo hablar! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Es la siguiente! ¡Ahí es un punto uno de tres! ¡Pero no! ¡Que sea el pecado rápido! ¡Me estoy volviendo un flojo, che! ¡Diga! ¡Punto uno de uno! Que la intendente reciba a una delegación de la Federación Obrera Argentina Para que se comprometa a luchar por su aceptación En la Congresión de la Nación Y en la Provincia Pero mi amigo, usted sabe que la aceptación de la Fuego de la Fuga Porque ni en el nombre se pone de acuerdo Se hace dos años Pero está bien Si el reclamo se hace de manera civilizada y sin violencia Me comprometo a hacer mis mejores esfuerzos Sepan que tienen las puertas de intendencia abiertas Y la diez clareza de intendente Vendrían fraternalmente ¡No! ¡Está bien! ¡Gracias! Y además, amigo ¡Las dos sacramentas! ¡Les dije que no soy amigo tuyo! Punto número dos Consiste en entrar libre y gratuita Para todos que quieran respetarlo ¡Sin excepción! Pero mi amigo, aquí tenemos los problemas Porque la gente pudiente de esta ciudad Ya ha pagado grandes sumas por esas entradas Además, es una función legal Ustedes comprenderán Si es por dar dinero, le diga que no molestan acá ¡No! ¡No! ¡Tampoco se merece que venga a la misina y le entra como a la pingüini! Y la señora con misina y la que... ¡Nosotros vendremos con nuestra ropa humilde! ¡Valencia! ¡Valencia! Bueno, bueno, aún así se lo afrontamos, claro Tenemos el problema del espacio ¿Cuántas localidades tenemos? ¿Catense? 700 ¿Ah? ¡No! ¡776! Pero bueno La cantidad que publicó Excede la capacidad de la sala Alvarito Podríamos hacer un par de funciones más, ¿no? ¿Excesos posibles en la red? Sí Mientras el cuerpo aguante y la municipalidad estén de acuerdo Por supuesto Una vez cada 100 años se puede hacer un evento fuerte, ¿no? Así es Eso sí Vamos a tener que cobrar por cada función realizada Además, un dinero extra por el esfuerzo de los actores ¡Claro! ¡Claro! ¡Otra vez en vivo! ¡Claro! ¡Claro! Escúcheme, están poniendo un gran aprieto a la comuna No vamos a poder hacer frente a semejante gato, don Ibaristo A ver, perdónenme, don Intendente ¿Usted no quiere hacer creer que usted no quiere? ¿Es así, querida? ¡Usted! ¡Que se mata a unas fiestas como las que se hacen en el París! ¡Y se compra el ingreso en el barco y descola las oficinas! ¡Claro! 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 ¡Bien! ¡Aplausos de bienvenido a nuestros compañeros de esto! ¡Los empezamos a saltar con el teclado como León! ¡Ah! Me olvidaba que en el pueblo no hay algún telón que lo necesito para que note las canciones patrias es muy importante ¡Ah! ¡Yo no puedo cantar las canciones patrias! ¡Telón hombre! ¡Decí tu nombre! ¡Ehhh! 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 ¡Ca-ca-ca-na-no! ¡Canta bien! Bueno vayas a buscarlo en 15 minutos, los vamos a encontrar ¿Bien? 15 minutos de descanso, y empezamos otra vez ¿Eh? ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uhhh! ¡Voy a ser ator! ¡Ay Dios mío! ¡Soy muy orgulloso! ¡Y mi hijo va a ser ator! ¡Gracias mamá! ¡Voy a morar! ¡Sí mamá, mamá! Y con el primer sueldo compramos un terreno y hacemos una casa. ¡Eh sí, una casa! Y después hacemos otro y ahora vamos a descansar aquí ¡Voy a morar! 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 ¡Buenos días señor! ¿Quién pasa? ¿Se pasa con la operadora? No está aquí hasta cómo llegar. ¡No está todo con el hijo de la madre! ¡No pasa, hombre! ¡No, no, no! ¡No vean que están todos trabajando! ¡Se encendió el evarito! ¡Evalito! ¡Por mojitos de plata! ¡Que te cuate! ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Es el de... No, muchacha del pirámide! ¡¡EL TENOR! ¡Que gustazo! ¿Qué pasa? ¿Cómo andaba? ¿Lo dijo? Venga, venga, espera. ¿Qué me cajo? Venga, es una ardilla. ¿Qué es eso? Venga, venga, venga. Canta lindo. Sí, no es el año más. Rebeca, tiene alguna partitura para acá. Que cante el tenor. Vamos a ver. Muchas gracias. ¿Dónde tiene? Bueno, porque ya se hace. Disculpe, ya me callamos. Claro. Haga lo que pueda. Bueno, vamos a ver cómo me sale. Está bien. No. 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 ¿Tú no quisió? Sí, por favor. ¡Ahí! ¡Pensamos! Es que es mi amiga, yo la descubrí. Justamente de eso quería hablar. Vamos, señores, que no caiga. ¡Rápido! Estamos a lo van a tener con esta catinera. ¡No! Ya que terminemos. ¡Abajo! ¡Ah! ¿Qué querías, además? Siento de la Municipalidad la primera vez que me aburre en su vida. ¡Pero! ¡Quiero descansársela! ¡Sí! ¡No quiero descansar! ¡Este era el intendente! ¡¿Sería el intendente?! ¡Sí! 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 Podrá vestirse como el intendente. Hablar como el intendente. Verse igual que el intendente. ¡Pero no es el intendente! ¡Me oyó! ¡Vamos a ver! ¡Señor intendente! ¡Pero no es el intendente! ¡Oiga a mí, señor! ¡Esta es su oportunidad! ¡Pero no lo sé! ¡Que lo tranquilo soy yo! ¡Oiga a mí! Imagínense, el mismo intendente trabajando para el pueblo. ¡Qué noticia! ¡Ese es por su pueblo, señor! ¡Muy bien! ¿Esto así? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Disculpenme. Buenas tardes. No fue mi intención el autoritario. Yo soy una persona muy dedicada a su pueblo. Pero muy durosa. Es que me llamó la atención de lo que trabaja con la gente de la obra. Yo sé que es un gesto que podría destacarse. Pero no lo creo. Yo soy un intendente muy dedicado a su pueblo. Pero ya se lo dije. Es un cudo de fondo. En mi opinión es un gesto que hay que resaltar con la obra, señor intendente. ¡Muy bien! Se lo aceptó. Siendo así, quería decir. Estoy viviendo personalmente la construcción de la escenografía, lo que le diga. Y algo de lo cual, que todos ustedes podrán disfrutar. Y les doy una apilicia. Anote bien. No haremos una función, sino que haremos dos. Que quede bien clarito, completamente capilla. Para que todos nuestros patriotas puedan disfrutar de esta fiesta. Para el centenario, pan y circo. ¡Telaya! ¡A trabajar! ¡A ver! ¡Telaya! Discúlpeme, ¿cómo son? No pueden trabajar sin mí. ¡Aquí no! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡No me tocás! ¡Más! ¡Me pichaste, desgraciada! ¡Ah! ¡Pero señorita, que usted no se quita aquí! ¡Es que usted va de acá para allá! ¡Pamina, todo se quita porque yo no puedo terminar! ¡No! 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 ¡Decime! ¿Vos querés que no tengo otra cosa que hacer que estar parada acá con una momia? ¡Para que vos me camines ese sabentito vestido! ¡Ay! ¡No! ¡Pero no se no se, niña! ¡Ya te le dijo niña! ¡Vamos que ya está un poquito entrada! ¡Nada! ¡Cara dura! ¡Evahisto! ¡Don Tanto! ¡Mi hermano! ¡Evahisto! ¡Evahisto! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cuándo llegues sobre los seis? ¡Quiero que los eches a todos! ¡No! ¡No! ¡Se murió a la engrin! Cumplió cuarenta señores si estampilo todavía ¡Aún guarda la losaría de sus primeros albores! ¡Que me vas a dar gran sol! ¡Que me vas a dar gran bolsa! ¡ wy de mano! No tengo cuarenta leadership... treinta y ocho. ают los macaneadores. Andrés, todo el tiempo haciendo bromas! Y pienso que también te jodieras un poco. Pero que vayas, es un picaflor, caraduna. Bueno, señorita, señorita, pueden seguir con el vestido que la necesito para deshacer. Muy bien.